Ahí lo tiene, vaya que es lindo el amanecer de esta mañana de jueves, aunque la temperatura se encuentra ligeramente fresca, tenemos 13 grados centígrados aquí en el sur de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, prevalece pues un ambiente ligeramente fresco para que no vaya a salir de casa sin su suéter. En la imagen de satélite le hablo de lo que ocurre con el sistema frontal, número 40 la temporada que vaya que ha causado estragos muy activos desde la semana pasada y bueno trajo en la zona del noroeste del país nieve, temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados en algunos sectores, sobre todo en las zonas más altas del estado de Chihuahua y bueno aparte de Durango. Así mismo y con el ingreso de este a nuestra región para nosotros nos trae precisamente la temperatura que marca el termómetro en su pantalla, condiciones ligeramente frescas por la mañana, cielos despejados, hay altas presiones y anticiclones bien posicionados en la zona del norte del territorio nacional y ve nada más lo que ocurre con Texas. Poco a poco se ha ido alejando la nubosidad para darle paso al solecito, ustedes amigos que nos ven ya en Dallas y en Houston van a poder gozar de condiciones mucho mejores, luego de que la precipitación estuvo bastante fuerte para ustedes en inicios de esta semana laboral, esto va a quedar atrás, donde vemos que ahora se mantiene activa es para el sur y sureste de nuestro país. Y se ve nada más, bueno aparte de la zona de la península de Yucatán, de el estado de Veracruz, igualmente Tabasco, parte de Campeche, no se descarta en la zona de Chiapas, puede darse una tendencia de precipitación, tal vez no con la misma intensidad que ocurrió en la zona del territorio de Texas, pero que sí va a traer pues un refresco en buena parte del ambiente que últimamente había estado bastante cálido. El interior de la República Mexicana podría darse alguna precipitación de manera aislada, hablando de lugares como Querétaro o Tlaxcala, o parte igualmente del estado de Hidalgo. Pasamos ahora a examinar lo que ocurre con la zona del noreste, porque como podemos apreciar, la lluvia se mantiene completamente aislada y descartada en nuestro panorama, incluso hasta este próximo sábado. Así que ya puede ir organizando, si así quiere y gusta, el próximo sábado y domingo que va a estar más que delicioso. Las temperaturas para el día de hoy en nuestro estado, aquí se las presento porque van a estar entre los 30, 31 grados centígrados, 32 para la zona de Lampaso, cielo completamente despejado. No vamos a ver nada de precipitación y mucho menos la precipitación, así que por supuesto lo puede tomar en cuenta ya desde ahorita para ir organizando la jornada. Usted señora que ya sé que se levanta bien temprano porque es bien madrugadora y ya está haciendo las labores del hogar, muchos ya están desayunando, provechitos y eso sí. La zona del territorio de Tamaulipeco, bueno, tenemos temperaturas frescas por la mañana mínimas de 13 máximas alrededor de los 28 y 31 con cielo completamente soleado. Nos vamos ahora para la zona de Coahuila, allá ustedes amigos que nos ven en buena parte de ese territorio, bueno, tenemos condiciones igualmente similares a las que han estado ocurriendo últimamente a lo largo y ancho del estado de Nuevo León. Bien, estimamos que para ustedes las temperaturas se mantengan un poco más frías solamente para Saltillo y Torreón, donde alcanzan algunos 6 o 7 por la mañana, después de la tarde es bastante agradable, llegando hasta los 31 incluso también para la zona de Monclova y Piedras Negras. En Texas, ¿qué es lo que ocurre? Yo sé que le preocupa sobre todo porque últimamente había estado lloviendo bastante, vean nada más, nos vamos a Dallas. Allá el día de hoy puede darse una tendencia todavía de precipitación, la buena noticia es que ya no va a llover tanto o con la misma intensidad que estuvo lloviendo últimamente. La máxima va a estar bien rica, cercana a los 60. A los siguientes días el termómetro empieza a aumentar hasta llegar a los 80 este próximo sábado con cielo completamente despejado. En San Antonio ya a partir del día de hoy tiene sol, lo mismo en Austin en parte de McAllen, sin embargo, si van a tener un poquito más de frío por la mañana, cuidarse y a salir con suéter de casa. Ya el resto del día van a gozar de condiciones bien agradables, yo sé lo que le digo. El día de hoy en Houston no llueve, se mantiene el cielo despejado, sin embargo, puede regresar a alguna precipitación aislada para este próximo viernes, arranque de fin de semana. Ni se me preocupe porque el sábado vuelve a salir el sol y la máxima hasta los 84. Vaya que esperan condiciones cálidas para ustedes, amigos que nos ven en el territorio de Houston. En el momento tenemos 13 grados centígrados, un ambiente ligeramente fresco es lo que domina. También en el resto del área metropolitana, si a usted le preocupaba, a ver, señora que ya está por llevar a los niños a la escuela. Tenemos condiciones de entre 13 a 14 grados centígrados, llévelos con el fans escolar. Sin embargo, no hay nada de niebla ni nubosidad, de hecho, esperamos una jornada bastante soleadita, llegando a máximas de 31, por la noche algunos 23. A lo largo del fin de semana, vean nada más qué rico va a estar. Vean su pantalla, las temperaturas, por favor, 31, 32 grados centígrados mínimas que van en aumento de 12 a 18 para este próximo viernes, sábado y domingo, lunes, martes, miércoles. Puede abrirse la probabilidad de precipitación, le vamos a estar actualizando esa información, por supuesto. Y el día de mañana mucha gente regimontana se va a ir para León, Guanajuato, en la visita del Papa. Y yo sé que a más de uno le interesa saber cómo va a estar allá el clima. Bueno, hasta el momento vemos condiciones estupendas, no vemos lluvia, no vemos nubosidad, sino todo lo contrario. Bastante solecito, temperatura rica de 28 grados centígrados, para que por ahí se vaya preparando ya con la ropa que va a llevar a este viaje. Es la información de Pronóstico del Tiempo, un placer haberles saludado y por supuesto les deseo que tenga un excelente jueves. Bendiciones.